Hablaba sobre la teoría, inquietante teoría, que acaba de trasladar también el periodista del diario Montañés. Le podría haber tocado a cualquiera. Concretamente, según este especialista, bastaría con que el presunto criminal conociera de vista a sus víctimas para que se obsesionara con ellas. Escuchadle. Todo el aspecto da de un cuadro antiguo que ha ido cogiendo velocidad, se ha cargado de energía, se ha cargado de ira, y ha descargado en esta persona. ¿Iba hacia estas dos personas que fallecieron a causa de esas múltiples puñaladas o podía haber tocado a cualquiera? Podía haber tocado a cualquiera, pero también hay que saber a qué distancia vivían. Yo no sé en Laredo si vivían cercano o no. Igual resulta que compraron en el mismo supermercado y lo raro es que estuviese en una playa para esperar. ¿Puede ser solamente que haya sido un contacto visual, que le haya visto en algún sitio? Me has mirado mal. No, no, simplemente en ese momento dado, él estaba dentro de su delirio y esta persona, por lo que sea, por su característica, pues fue, diríamos, la víctima inmediata donde él descargó. Velázquez. Bueno, pues es muy interesante. Yo voy a ser políticamente incorrecto hoy. Entonces, digo que no me importa lo que... Al que me quede solo. Vamos a ver, en este asunto, independientemente de la especificidad del caso, hay como dos temas que me interesa resaltar. Uno, de alguna manera le ha puesto de relieve este Rafa del diario Montañés. Y es esa tendencia excesiva, muy mediática y muy política, a identificar de entrada todo crimen en el que hay una mujer como víctima como caso de violencia de género. De entrada, sin entrar en detalles, o sea, de entrada una mujer muere y es violencia de género, aunque le haya caído un ladrillo. Entonces, yo creo que esta fijación, que es debido un poquitín a los efectos del feminismo radical y, por otro lado, a un sentimiento culpable que hay en la sociedad, que han asumido las instituciones, pues lleva a esta obsesión por ver en todos los casos y en todo suceso, con carácter previo, y todavía andan diciendo, a ver si todavía encontramos alguna relación con violencia de género, pues dejemos en paz la violencia de género. Pero dejemos en paz, que no todos los casos son de violencia de género. Primera parte, ¿estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo, Gavirel? Hombre, yo no sé si ha sido políticamente incorrecto, generalmente... No, 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 es que te he entrado con violencia de género. Yo creo que ha sido políticamente faltón, porque decir que a una mujer le mate un ladrillo que caiga de esto y es violencia de género... No, me has entendido. Me has entendido. No, te he entendido, pero con la que está cayendo con lo que es el terrorismo machista, que es una salvajada el número de mujeres que han muerto este año en el Estado español... Bueno, una mujer es violencia de género en una situación de crimen... Cuando una mujer es asesinada, en el 99,9% de las veces... Permíteme una pregunta. Permíteme una pregunta. ¿Es violencia de género o no? ¿Es terrorismo machista? Vamos a ver, un señor de 87 años mata a su mujer... No sé por qué no me gusta esa palabra terrorismo. 87 años o 73 o 73. Bien. Mata a su mujer con un hacha, con un cuchillo, con lo que sea. Estamos especulando, no voy a entrar en casuísticas. ¿No te has planteado que puede ser por una cuestión de demencia senil o de otro tipo de enfermedad? ¿Por qué de entrada hemos de decir en la prensa, en la televisión, dice un caso de violencia de género? ¿Pero por qué...? En este caso hay que decir lo que se ha descartado. En este caso, a mí me da igual lo que digan los especialistas. Yo quería hablar de este caso. Mira, yo estoy de acuerdo con Azpiri cuando ha dicho, y además lo había apuntado, no se conocen de nada. Nadie sabe qué pasaba por la mente de ese asesino. Esa persona estaba en su casa, igual desde su balcón, veía pasar a esta chica todos los días o no. No lo sabemos. Es un asesino, le ha matado a dos personas. Con una responsabilidad atenuada. Entonces, bueno, no lo sé. Bueno, está siendo estudiado, de momento está siendo estudiado por psiquiatras. Que serán los que tendrán que decirlo. Si entramos en el ámbito de la casuística, las especulaciones, podemos especular mucho. No sabemos si le conocía o no, o si tenía una imagen de ella o no. Pero luego hay otra cosa. Pero has escuchado lo que ha dicho. Que no tiene por qué entablar una relación, sino que solamente puede ser... Pero hay un elemento que a mí me llama la atención. Si esa persona en estos momentos está tranquila, está sosegada, está siendo educada con los interrogadores, etcétera, 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 hay un elemento que me llama la atención. Si a esa persona le dicen, oye, en tu lapsus has matado a dos personas, lo lógico sería que si es una persona, digamos, entre comillas, normal, se derrumbase y dijera, ¿qué me dices que he hecho esto? Pero no... Y quizá no, quizá es una estrategia de defensa. Puede ser una estrategia de defensa, tranquilamente. A mí lo que me llama la atención de este tema, y que me gustaría tocarlo, porque no es entrar en la especulación, es en lo más importante, que es el planteamiento de alarma social que se genera en torno a estos casos, la falta de rigor periodístico a la hora de informar, y la falta de rigor político a la hora de plantear soluciones. Porque ahora mismo, por ejemplo, tendríamos que aplicar el mismo código que utiliza el Ministerio del Interior y decir, no a las mujeres, a todas las personas que se queden en casa, que se encierren con doble llave, que tengan las luces apagadas o encendidas en función del día, que no estén solas, que cuando vayan a un ascensor, porque claro, si aplicásemos la lógica que utiliza el Ministerio del Interior con las violaciones, tendríamos que utilizar la misma lógica, ¿no? Estoy de acuerdo. Coldo, me gustaría escuchar tu opinión. Permíteme que te haga, porque para concretar, es que estamos hablando de muchas cosas. Vamos a hablar enseguida sobre lo que supone enfermedad mental y hay muchas críticas también sobre la idea de que este tipo de cosas hacen que la gente tenga miedo a los enfermos mentales, a la enfermedad mental. Eso lo hablamos enseguida, porque quiero que conozcáis a una mujer, una madre de un esquizofrénico que lo está pasando mal. Pero sobre este caso... A mí ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado, porque Rafa Sánchez dice que en la red hay mucha preocupación porque la gente se hubiera sentido más tranquila si se hubiera demostrado que es violencia de género. Pero eso es normal. Siempre que pasa algo, todos nos quedamos más tranquilos y sabemos a qué se debe. Y claro, yo pienso, y precisamente la descripción que hacía María Jesús y la que ha contado Rafa Sánchez de la actuación de este hombre, a mí me lleva a pensar que es un psicópata, es decir, que es una persona con una enfermedad mental, no es consciente de lo que ha hecho, no siente remordimientos, no es consciente... Es decir, pero se lo han dicho y él dice, alégalo del tema del lapsus, pero sí que es cierto que a una persona, aunque diga que no recuerda nada de aquel momento, se le dicen, has acuchillado a dos personas, demuestre de alguna manera no frialdad, sino todo lo contrario. Claro, pero eso mismo me demuestra o me lleva a pensar que es una persona con una enfermedad que está teniendo un delirio o una enfermedad mental muy concreta. Es decir, no siente absolutamente nada. ¿Pero hay alguien que no lo puede controlar? No siente absolutamente nada. Pero una pregunta que tú eres especialista. No, yo no soy psiquiatra. Bueno, yo tengo una pregunta que es muy importante. ¿Por qué generalmente cuando se dan este tipo de casos, generalmente nunca atacan a una patrulla de la Guardia Civil, a gente armada, a gente que puede reaccionar o defenderse? Siempre atacan a personas débiles. No lo sé por qué, pero... Sí, pero el hecho es que este hombre sale con un cuchillo de enormes dimensiones y fuera a matar a no sé quién y iría con un cuchillo más pequeño y se acercaría a él. Es decir, sale con un cuchillo inmenso, va paseando tan tranquilo, les asesina, vuelve tan tranquilo, con el cuchillo sangrando, no lo tira. La primera persona atacada es la mujer Merche. Y al mismo tiempo quiero decir que yo creo que hay que insistir que la mayoría de las personas con enfermedad mental no provocan actos de violencia. Hablamos enseguida de ello. Hablamos enseguida. Quiero concretar y quiero que escuchemos a una persona que está al otro lado del teléfono porque, según me indican, conocí a las víctimas. Es Raquel de Galdacao. Raquel Arrachaldeo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es cierto, ¿conocías a Merche y a Gavino? Sí, las conocí a ellas, las hijas se marcharon hace ya bastantes años de aquí del País Vasco y, bueno, yo quería comentar un poquito respecto al tema de la posible razón, ¿no?, el posible motivo por el que él ha matado a estas dos personas. Adelante. Pues que creo que es quizás un poco fácil, ¿no?, entre comillas, alegar ahora, pues que es enajenación mental. Yo conozco muy de cerca lo que son las enfermedades mentales y lo que decía, no recuerdo su nombre, un chico de pelo blanco, que no es habitual que este tipo de personas cometan siempre crímenes, pero sí es cierto que tampoco podemos justificar la muerte ahora porque una persona no se encontraba bien, ¿no?, mentalmente. Creo que hay que tomar medidas y que hay responsabilidades también, ¿no?, que hay organismos, instituciones, familia que tienen que asumir. Yo creo que la familia juega un papel importante para controlar a este tipo de personas porque creo que no es fácil, como se comentaba ayer, la mente juega una mala pasada y en un momento dado puede llegar una persona a hacer cosas como esta, pero es que ahora mismo no hay vuelta atrás. Entonces, debatir si esa persona está loca, si no está loca, si tiene una enfermedad, cualquier cosa que se trate ahora, el resultado es que esas personas están muertas, que no es la primera vez que esto sucede, que desgraciadamente yo creo que no va a ser la última y que creo que hay que intentar, por todos los medios, evitar que estas cosas se repitan, pero empezando desde la propia familia y también instituciones, organismos, que puedan de alguna manera ayudar y evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Raquel, un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, yo no pretendía... Creo que ha sido... Nos da entrada también al siguiente tema. Yo no pretendía justificar, sino explicar, ¿no? Y por otro lado... No, pero hay una cosa que Rafa lo estaba comentando, el tema, lo que pasa y la psicosis que se puede haber despertado, y yo creo que todos hemos entendido cuando él hacía... Y decía, no, es que para mucha gente quizás hubiese sido más fácil de explicar una violencia de género. Quiero decir, lo que nos damos cuenta es que todos, la sociedad, la gente directamente implicada, busca un porqué. Sí, Claudio, eso sí. Y hay veces que no se puede encontrar de manera fácil un porqué. ¿Y por qué violencia de género y no otra cosa? No sé, yo lo planteo. Bueno, yo iba a decir algo parecido. ¿Por qué no por venganza? ¿Por qué no por robo? Es entender por qué se actúa de esta manera. Es fácil decir, como decía Raquel... No estamos mal de acuerdo muchas veces. Nerea Urcola, es fácil decir... Raquel lo que estaba diciendo, es fácil enseguida poner la pegatina de enfermo mental y de alguna manera eso se explica. Yo dos cosas y seré breve. Una, que sí que estoy totalmente de acuerdo, me decía con lo que buscamos explicaciones, pero cuando decía Rafa Sánchez lo de que al final todos, como que era muy fuerte decirlo, pero que preferíamos que fuera un caso de violencia de género, yo particularmente hablo de mí, cuando el tema parece que se ha aclarado más de no ser un caso de violencia de género, yo me he alegrado. ¿Por qué? Porque todos los casos de violencia tienen que ser un caso... Yo particularmente me he alegrado. Pero entendéis que yo creo que lo decía un poco para buscar esa explicación. Sí, pero es terrible. La obsesión de la sociedad. Pero es terrible, es terrible. Y la segunda cuestión, cuando decía también Cristina, ya se estaba diciendo, y es verdad, porque todos pensamos lo mismo, pero las características de esta persona, pues sí, tenía ahora una pena en el trabajo de cinco meses sin poder ir a trabajar. Se ve que decía de ella que era una persona extraña, que hablaba con pocos compañeros, que había tenido ocho denuncias de detenciones. Es verdad que todos tenemos un nivel de exigencia cada vez más elevado, porque efectivamente podíamos haber sido nosotros esa persona. Y es verdad que todas las personas con un problema de salud mental no son más personas violentas. Pero claro, personas que tienen estas características, no las puedes... ¿Gavirel? Que sí, que sí, pero con estas personas... Perdón, que termino enseguida, Gavirel. Sí, sí. Que termino enseguida. Pues termino. Pero personas que conocemos todos, extrañas, raras, que no hablan con la gente, que pueden tener comportamientos extraños en el trabajo, claro, ¿qué haces? ¿Detenerlas a todas? No, pero se trabajaban en el griego de baño. O sea, lo que acabo de plantear es una vuelta. Vamos a ver, cuando hablaba Javier Ayskiris, hablaba sobre las víctimas cuando decía que a cualquiera le podía tocar. Un comportamiento como el de el hombre que presuntamente ha sido el homicida, ¿puede ser un comportamiento que puede... Es decir, ¿puede haber una explosión en cualquier persona, una explosión violenta de este tipo? A ver, yo lo que tengo claro es una cosa. Nos horrorizan este tipo de acontecimientos porque nos pillan muy cerca y no son muy comunes. Pero en Estados Unidos, gente que entra con una metralleta a un supermercado, vaya así. Sí, generalmente siempre se ha de la misma tipología. Siempre hay un elemento mental y siempre hay víctimas, sobre todo, inocentes, es decir, que no tienen capacidad de autodefensa. Casi siempre son mujeres o niños o adolescentes. Nunca son militares o son gente que se puede defender. Eso también es un elemento, para mí, que me llama mucho la atención. Pero también podemos hacer un análisis... ¿Estás bien a hablar de la vivencia de género que lo estás intentando ridiculizar de alguna manera? No, no, no. La obsesión... ¿Y por qué no hablamos de la obsesión que tenemos de no hacer un diagnóstico de que este tipo de sociedad capitalista, absolutamente competitiva, individualista, está generando este tipo de... ¿Qué es lo que hay que decir? Vamos a ver. Porque si tú te lo pones en ese plano, yo te lo planteo así. ¿Por qué hay matanzas de este tipo indiscriminadas en los países capitalistas? No lo sé, no lo sé. Pero en este sentido, yo lo que voy a decir es que... Al punto anterior de esa fijación de encontrar siempre una explicación inmediata, casi superficial, sin análisis, sin rigor, la prensa es culpable en este sentido, también influida por los medios de... Por la existencia. Tú tienes un periódico ayer. Ahí venía una portada y venía presunto asesino y su foto. Bien, es que es presunto. De momento... De vista jurídico es así. Pero bueno, quiero decir que... Los corruptos van tapados. Yo quería unir a esta cuestión de que la fijación por los... Por, digamos, calificar de inmediato, así de entrada, para tranquilizar, como decía el periodista, a la sociedad sobre que un caso donde hay una mujer víctima hay inmediatamente un caso de violencia de genérico, queremos decir que automáticamente se nos lleva a... A lo que empezábamos a hablar ahora, de la criminalización del enfermo mental. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay personas esquizofrénicas que en un momento determinado, aunque tengan medicación, etc., pueden perder el control y acometer algún tipo de crimen. O dejan de tomar medicación. O dejan de tomar medicación. Pero son una minoría. Bien, de acuerdo. Una ínfima minoría. De acuerdo, de acuerdo. Pero es que no se discrimina. Entonces, automáticamente, toda persona perturbada por algunas razones, una serie de problemas, senilidad, alcoholismo, drogas, etc., de entrada, ya es un peligro. Yo reivindico el respeto... Que son tóxicas. El respeto a la... Y que son peligrosísimas y van muchos años generando... Por supuesto. Por eso estoy diciendo yo, lo que reclamo de la sociedad es un respeto objetivo, verdaderamente, digamos, real de estas personas. No es un problema de la sociedad. Y no empecemos... Vamos a hablar de siempre. A calificar el día de asesino. El sistema. Hay que hablar del sistema. De cómo vivimos en estas sociedades. Si yo no quiero hablar del sistema. Estamos hablando... Sí, sí, sí. Tú vas al lado político. Yo lo he obligado. No es política. Aquí se le ha llamado loco. A los enfermos mentales. Sí, sí. Me parece fatal. Y no me has corregido. Me parece fatal. No, no, pero yo no le corrijo a nadie. Simplemente digo que la llamada del loco al enfermo mental es una concreción de esa ridiculización y de esa... Blas, que termina. No, déjame que termine. Termina, por favor. De esa ridiculización, de esa criminalización del enfermo mental a la que tiene derecho, respeto, y llamarle el loco a un enfermo mental es... Cristina, ¿estás de acuerdo? Rafa, el periodista, lo ha dicho muy claro. Este señor parece loco no sé si sabemos... Loco no ha dicho, ¿eh? O se lo hace. Ha dicho loco o se lo hace. Y para mí ahí está la diferencia. No, pero Cristina... A mí me parece que el enfermo mental es una persona que es... Tú lo has dicho, enfermo. Y además a mí me gustaría hacer hincapié en esta mesa... por supuestísimo. Y ahora es lo que voy a decir. A mí me gustaría hacer hincapié en esta mesa que considero que la seriedad pública tiene una deficientísima atención al enfermo mental. Sí, bueno, es otra historia. Yo creo que todos conocemos casos de gente que tiene en su familia, personas o en su entorno muy cercano, personas con demencias, con problemas importantes que no saben qué hacer y es terrible porque yo creo que la enfermedad mental, que ya es por sí mucho más complicada... Pero nunca nos preguntamos por qué hay personas con enfermedades mentales. Estoy de acuerdo, pero ahora estoy hablando del hecho de que ya la tenemos. No, no, ya la tenemos, pero vamos al por qué. Actualmente hay muchísimas exageradas por el consumo de drogas, por ejemplo, cosas que aparecen por un exagerado. Bien.